¿Qué es el sistema de ISAPRES? El país entregaron beneficios a 65.000 afiliados, incluidas sus cargas. 25 años después, el país cuenta con 15 ISAPRES, 130 clínicas y múltiples centros médicos que reúnen a 50.000 trabajadores y 2.600.000 beneficiarios con acceso al sistema privado de salud. Los logros son inmensos. 1.300.000 chilenos nacidos en el sistema privado de salud, 140.000 afiliados mayores de 60 años, 40 millones de prestaciones médicas y un millón de licencias anuales. 4 millones y medio de intervenciones quirúrgicas en 25 años. La participación del sector privado en salud ha demostrado ser muy relevante para el desarrollo de nuestro país. Permitió descargar parte importante del crecimiento de la población y focalizar el gasto público en los sectores de mayor necesidad. Opera como un espejo para el sector público de manera que lo obliga a mejorar sus servicios. Sus beneficiarios tienen acceso a un nivel de atención superior, mejorando la calidad de la atención médica. Uno debe preguntarse por qué los chilenos podemos elegir en qué colegio o universidad estudiarán nuestros hijos. O en qué barrio queremos vivir y no podemos elegir libremente en qué sistema de salud nos vamos a atender. En estos 25 años, el sistema de salud privado ha demostrado ser un enorme aporte al desarrollo del país. Se debe ampliar su participación, permitiendo un desarrollo acelerado del sector de salud en Chile. Estamos cumpliendo 25 años desde la creación del sistema de ISAPRES en nuestro país. Y por lo tanto es bueno comenzar a revisar lo que han sido estos años de desarrollo del sistema privado de salud. Comenzaron a funcionar tres ISAPRES que entregaron beneficios a 65.000 afiliados, incluidas sus cargas. 25 años después, el país cuenta con 15 ISAPRES, 130 clínicas y múltiples centros médicos que reúnen a 50.000 trabajadores y 2.600.000 beneficiarios con acceso al sistema privado de salud. Los logros son inmensos. 1.300.000 chilenos nacidos en el sistema privado de salud, 140.000 afiliados mayores de 60 años, 40 millones de prestaciones médicas y un millón de licencias anuales, 4 millones y medio de intervenciones quirúrgicas en 25 años. La participación del sector privado en salud ha demostrado ser muy relevante para el desarrollo de nuestro país. Permitió descargar parte importante del crecimiento de la población y focalizar el gasto público en los sectores de mayor necesidad. La participación del sector privado opera como un espejo para el sector público, de manera que lo obliga a mejorar sus servicios. Sus beneficiarios tienen acceso a un nivel de atención superior, mejorando la calidad de la atención médica. Uno debe preguntarse por qué los chilenos podemos elegir en qué colegio o universidad estudiarán nuestros hijos, o en qué barrio queremos vivir, y no podemos elegir libremente en qué sistema de salud nos vamos a atender. En estos 25 años, el sistema de salud privado ha demostrado ser un enorme aporte al desarrollo del país. Se debe ampliar su participación, permitiendo un desarrollo acelerado del sector de salud en Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!